¡Eso! Esta mujer que te falta, que te falta si estás a mi lado Soy brilloso y no soy desgraciado, tengo a madre que llora por mí Ante noche soñé que te amaba, como se ama una bestia en la vida Desperté y todo era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti Y eres flor que entre peñas naciste, y naciste para padecer Yo primero conocí a mis padres, y después a una ingrata mujer Si te quise no fue porque quise, si te amé fue pa' pasarlo bien Pizarita, pizarita, pizarita de más viejito ¡Eso! 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 Báilalo, báilalo, báilalo Y sigue, y sigue, y sigue, porque le pegamos el palo al gato, primo ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, seis, 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 seis Te casaste con un viejo que es muy rico, y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo, que viví feliz, por mí en un hogar, cuando te perdí. Después después yo te olvidé, y te perdoné, y qué pudo ser, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Y las papas arriba, arriba, arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! Y porque somos todos los elementos que tú necesitas, mi amor.